Sabemos que ir al gimnasio sirve para aumentar nuestra salud física y también nuestro atractivo Pero también existen ejercicios que te van a ayudar a ser una persona y un hombre muchísimo más atractivo para las mujeres Estos son los ejercicios que te van a ayudar a ser un hombre mucho más interesante para las chicas ¿Qué tal amigos? Yo soy Mario el Espartano y hoy te voy a dar el top de ejercicios que puedes empezar a hacer para incrementar tu atractivo físico ¡Esto es Esparta! Antes no te olvides de seguirme en mis redes sociales Aquí te dejo mi Instagram para que vayas y veas todo el contenido que estoy compartiendo, todas las historias y toda la información que subo Voy a compartir información que te va a ayudar no solo en entrenamiento sino en muchos aspectos de tu vida Así que espero que te suscribas a este canal En general muchos hombres quisieran ser un poco más atractivos y por eso van al gimnasio para aumentar su físico, mejorar su cuerpo Y así llamar mucho más la atención de las mujeres La mayoría entrenan muchísimo sus brazos creyendo que estos son los ejercicios principales que van a hacer que su atractivo físico aumente Pero no, la realidad es otra, hay varios ejercicios que te van a ayudar muchísimo Empezando por los que te ayudan a construir músculos alrededor de tu espalda, de tus piernas y de tus hombros Así que vamos con el primer ejercicio que te va a ayudar bastante para empezar a generar esas miradas que tanto deseas y que te van a ayudar muchísimo Hay unos ejercicios que te van a ayudar bastante, así que por qué no empezar a incluirlos en tu rutina Estos ejercicios realmente funcionan si los hacen de la manera correcta y de la manera, mejor dicho, mucho más dedicada Y los empiezas a aplicar en tu rutina de una manera constante Créeme que los resultados van a empezar a llegar bastante Uno de los grupos musculares que los hombres debemos empezar a trabajar para verlos un poco más fuertes, un poco más rudos Son nuestros hombros Hay dos ejercicios que te van a ayudar bastante para que logres el tamaño deseado en esta zona Uno de los más importantes es el press militar Muchas personas cometen el error de realizar este ejercicio de la manera inadecuada Lo ideal es que bajes completamente hasta tus hombros y los subas hasta tu cabeza Así vas a tener un mejor desarrollo en tus hombros y por ende se van a ver muchísimo más grandes El segundo ejercicio que te va a ayudar a desarrollar unos hombros mucho más grandes, mucho más fuertes Es elevaciones laterales con mancuernas o vuelos como se les conoce en muchos gimnasios Este ejercicio trae bastantes beneficios a la hora de construir masa muscular Así que si no le estás dando prioridad es el momento de que lo empieces a incluir en tu rutina Porque tus hombros van a tener una apariencia un poco más grande y mucho más 3D Lo que te va a dar muchísimo más volumen Está comprobado muchachos que a las mujeres les gusta los hombres con unos hombros mucho más grandes Mucho más definidos y bien trabajados Otro grupo muscular muy importante es empezar a trabajar nuestro pecho Además de los hombros, los pechos también dan un simbolismo de mucho más autoridad Mucho más tamaño, muchísimo más respeto Así que es importante que incluyas las flexiones de pecho y el press de banca en tu entrenamiento Lo puedes hacer de manera progresiva y así vas a empezar a mejorar el tamaño de tu pectoral Siempre y cuando hagas la técnica correcta Este ejercicio es muy importante y es de los ejercicios reyes básicos Para empezar a desarrollar masa muscular Así que no se te olvide empezar a hacerlo por lo mucho dos veces a la semana Algo muy importante es que empieces a incluir las sentadillas dentro de tu rutina No puedes pretender tener un cuerpo muy grande arriba y unas piernas muy secas A muchas mujeres les llama la atención los hombres que tengan unas piernas muy bien trabajadas Por ende no debes evitar ni dejar de entrenar tus piernas También mínimo dos veces a la semana Es importante que incluyas ejercicios como las sentadillas, como el curve femoral E incluso el ejercicio que es fuente de caderas Porque también va a ayudar a que desarrolles mejor tus glúteos Esto muchachos va a hacer que la ropa se te vea un poco mejor Muchísimo más adecuada a tu cuerpo y que tengas muchísimo más tamaño Además no solo eso, ayuda a incrementar tus niveles de testosterona Y hace que tu rendimiento físico en general empiece a mejorar Incluso la calidad de sueño y que también aumentes muchísimo más tu masa muscular Así que no se te olvide incluir estos ejercicios dentro de tu rutina Otro ejercicio muy importante que la mayoría olvida realizar es las dominadas Tener una espalda muy bien desarrollada, una espalda mucho más grande También te hace mucho más atractivo Esa espalda en B que llama la atención de las mujeres Te va a ayudar muchísimo Así que es importante, espartano Que empieces a entrenar las dominadas o el jalón al pecho Lo ideal es que empieces a trabajar muchísimo más la zona Del dorsal ancho, de los redondos, de los trapecios Para eso es importante no solo que incluyas las dominadas Sino también el famoso ejercicio de remos con mancuernas Que te van a ayudar muchísimo a este objetivo Recuerda realizarlo todo con sobrecarga progresiva No solo te concentres en el desarrollo de tus brazos Tu espalda también es mucho más importante A las chicas les gusta un hombre con una espalda muy bien desarrollada Y que se vea fuerte No necesariamente en volúmenes exagerados Sino simplemente con una definición en B También lo puedes utilizar en ejercicios como lo que son los remos en polea baja Y también los que son remos con barras Esto te van a ayudar muchísimo También haciendo que la ropa se te vea un poco más ajustada Y que sea más acorde a tu cuerpo Esto también es súper importante para que tu físico Para que tu estética sea mucho más atractiva Hoy estamos hablando de unos ejercicios diferentes Al típico curl de bíceps Que todo el mundo quiere hacer para incrementar el tamaño de sus brazos Hoy vamos a darle prioridad a otros ejercicios Que también te van a ayudar a tener los brazos mucho más grandes Mucho más fuertes Aquí es importante que empieces a incluir los ejercicios de tríceps Hay unos que te pueden ayudar mucho Que es el ejercicio copa Aunque si por alguna limitación no lo puedes hacer Existen las patadas de tríceps O existe el press francés Que son ejercicios que van a ayudar a que tu brazo sea muchísimo más grande Recuerda, el tríceps está compuesto por tres músculos Que ayudan a que tu brazo sea un poco más ancho o más grande Así que no solo te concentres en tus bíceps Concéntrate también en desarrollar tus bíceps Y esto también te va a generar muchísimo más confianza A la hora de hablar con una chica Vas a tener tus brazos mucho más grandes Y así no le hables Ella va, te aseguro, te va a voltear a mirar Porque tienes algo diferente y eres un poco más atractivo La verdad que esto no es definitivo Para que le llames la atención a las mujeres Sino que es algo que te va a ayudar muchísimo a que te destaques un poco Las mujeres siempre se fijan en la seguridad En la confianza En la calidad de persona que tú seas Y también que estés muy limpio Eso va a marcar muchísimo la diferencia Así que no es solo ejercicio Es también combinar todos estos factores Para que tu estética empiece a mejorar Una de las cosas más importantes Es que tienes que hacerlo para ti Y no para ellas Para mejorar físicamente Así que si hemos hablado Que son ejercicios que te ayudan A mejorar tu nivel físico A llamar más la atención De las mujeres que están a tu alrededor Primero tienes que llamar tu propia atención Crear tu propia confianza Tener un mejor autoconcepto Y creer que eres capaz Ahí van a llegar muchísimos más resultados Y créeme La seguridad te hace más atractivo Espero que les haya gustado este video Con algunos consejos Para mejorar su atractivo físico Para mejorar su confianza Yo soy Mario el Espartano Espero que me suscribas a este canal Activa la campanita de notificaciones Para cada vez que suba un nuevo video Y suscríbete Este es el modo Espartano